hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pkm en esta ocasión tocan dos slots una nueva una ya más viejita pero es el fuego contra el frío fuego contra hielo el calor contra el frío todo eso todo eso vale aquí tenemos una castle of fire en su nombre lo dice la otra va a ser la frozen tropics en lo personal en este versus yo siento que gana la frozen tropics vale yo siento que esa gana yo siento que esa nos da un enorme pago le tengo algo de cariño porque en un streaming de twist nos dio una victoria enorme y siento que el bono es muchísimo más emocionante pero ahorita vamos a ver cuál es lo nos trata mejor tres bonos en cada una la que de los mejores pagos es la que va a ganar vale y obviamente pues a la mejor la que más la que muchos de ustedes van a preferir jugar entonces vamos a ver vamos a ver cómo nos tratan esta castle of fire es nueva este todavía no ha obtenido un muy buen pago aquí pero espero que pronto pueda llegar un buen pago a muchos de ustedes ya les pagó aparte es un bono que también está entretenido es un bono bonito porque casilla dorada que nos aparezca casilla dorada que se queda y aparte es casilla dorada que se divide en dos casillas en tres no sé no me acuerdo si se alcanza a dividir en cuatro casillas pero ahorita lo vamos a ir viendo y es una slot que conecta de izquierda a derecha que necesitamos conectar en todos los cilindros esa casilla dorada para esperar un muy buen pago vale que ponga el lobito sería perfecto una queen a un rey en los jacks no conectaron los jacks vale y vamos a ver en cuántas casillas y ese león digo ese tigre bueno conecta vale 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 las conexiones suelen pagar bien si se dan cuenta me y pagó bien 15 veces nuestra apuesta y es una conexión un poco sencillita vamos a ver haces híjoles no conectaron es una slot a la mejor hay algo que tiene que no me gusta no sé si ustedes les pase lo mismo me gusta el funcionamiento del bono eso sí me gusta me agrada pero hay algo hay algo que como que siento que que no no sé si es la animación el estilo el diseño no sé hay algo hay algo punto símbolo y te lo agradezco no pone top symbols último tiro esta es una es lo complicada muchos de ustedes ya les ha pagado me han dicho que la juegue la juegue la juegue pero a mí me ha tratado algo mal tenemos hay unos logos y lo que necesitamos es que nos la divida en la mayor cantidad de casillas posibles para que así conecte más líneas y el pago sea mayor no vamos a ver vamos por el segundo bono en la frozen tropics yo le traigo confianza de momento la casta de lo fire no está haciendo una buena presentación no se está luciendo pero aún le quedan varias compras de bono y en cualquier momento nos pone varias casillas doradas y la reventamos ahí entonces ojalá pueda llegar a eso aquí quedan bastantes tiros ya tenemos tres casillas conecta los ases y las podía haber conectado y necesitamos que nos lo dividen muchas casillas los reyes por reyes 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 no 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 es que ponme los símbolos que necesito eso es algo que no me gusta de estas slot que luego no te ponen los símbolos que necesitas los símbolos que no necesitas esos ahí están aquí puesta edad unas el jack no conecta y venga venga por favor necesito tenemos cuatro casillas primer bono con cuatro casillas doradas necesito que en lugar de que salgan en torre que salgan en modo horizontal es lo que necesitamos 10 veces nuestra apuesta es un pago pequeñísimo el primer bono también no hizo nada la casta lo fire me gusta vean ahí nos dividió la casilla en tres creo que ese es lo máximo en el que se pueden dividir las casillas y eso es lo que necesito que todas me las dividen 3 3 3 y hacemos un montón de líneas y con una la reventamos 5 casillas doradas conecta el 10 pero lo malo que sólo conecta en los primeros tres cilindros y no me las expandió no me expandió las casillas aquí difícil no imposible ganar muy difícil a castor fire de momento no no me agrada no me gusta no me convence por eso es una es lo que casi no he jugado pero es una es lo que ya le tenía que dar su oportunidad para traerla en un vídeo intentar hacerla explotar vamos a ver y qué mejor traerla con con un versus porque si no paga pues mínimo podemos ver otra es lo que puede tener oportunidad de aventarse un pago muy 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 bueno vale primer bono que no me pone una casilla dorada desde el inicio y venga por favor conecta conecta y gente ya saben aquí jugamos en los casinos de royal partners es sol jet fresh y si tiene varios casinos todos son el mismo casino sólo cambia el diseño y los colores para que ustedes escojan los colores o el diseño que más les guste vale si hacen un depósito me mandan captura de su depósito que hayan usado el código sexter que se hayan registrado desde mi link y yo les regalo un cupón de 20 dólares con rollover de 25x vale y también en sus redes sociales telegram instagram regalan códigos y cupones para que ustedes usen y lo mejor ustedes pueden depositar y retirar inmediatamente también es amigable con vpn de modo que lo pueden jugar desde cualquier parte del mundo vale y ahorita les voy a dejar la info para que se registren aunque hay para que se registren directamente desde los links oficiales si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro sólo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter es muy fácil gente cualquier cosa en todos mis vídeos pongo esa animación para que se puedan registrar y aquí cero problemas cero cero problemas para cuando retiren su dinero les va a llegar inmediatamente vale y vean 30 x 18 x y el tercer bono ni se guardó porque no fue ni 10 veces nuestra apuesta la castel of fire una es lo nueva a muchos de ustedes ya les ha pagado yo he tenido muchísima mala fortuna y no puedo no puedo no puedo hacerla vencer pero esta si gente la tenemos bien fácil con un bono yo siento que ya va a ser mejor que los otros bonos de la castel of fire la verdad entonces vamos por el primer bono frozen tropics le tengo mucha confianza me gusta el bono me gusta los multiplicadores que da me gusta su funcionamiento me gusta mucho la verdad aparte es una slot que con suerte en 100 tiros te mete al bono con suerte entonces trae todo esto es lo que está yo creo que el ganen lo tiene muy 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 fácil aunque en cualquier momento nos sorprende y no paga nada de nada tenemos un guay amarillo ahí por favor que siga conectando ese cual amarillo y híjole se nos fue necesitamos todos los quiebres de preferencia romper esos guay ahí ese guay lo vamos a romper cada vez que hacemos un quiebre este nos van agregando números a nuestro multiplicador los guay son los que por lo regular tienen los números más altos y los guay amarillos nos multiplican nuestro multiplicador un ejemplo tenemos un 10 x acumulado si rompemos un guay amarillo como ese que está ahí no nos lo va a romper verdad por favor un 10 que es bueno conectó vale vean 17 por cuánto por 2 19 por 2 38 un 10 al inicio y la regula gente para que vean que le sabemos a las slots para que no crean que nada más hablamos sin saber yo les dije el primer bono va a ser mejor que todo lo que hizo la otra slot y ahí está vale si sabemos de los citas sabemos de casinos por eso ya saben código sexter en cualquier casino de royal partners crean igual cualquier queja cualquier duda que no pueden hacer algo me escriben al instagram y les ayudo porque aquí hay cero 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 problemitas vale ojo con el multiplicador que tenemos tenemos un 41 x podemos seguir conectando este si de pura suerte conectamos wilds amarillos ese multiplicador sube ya casi al 100 x los vamos a romper ojo necesitamos los que ojo hijos de su nada a ver si podemos quebrar ese guay amarillo por favor o algo que conecte con ese guay amarillo por favor por favor en el monte que tenemos como el de aplicador por 148 conectan los jacks esos jacks van por 148 esto pasa aquí vale esto pasa aquí en los casinos de royal partners para que vean para que vean la frozen tropics yo les decía le traigo mucha 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 confianza cualquier quiebre bien 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 vean los pagos que se avientan con ese multiplicador que tenemos esas subas van a seguir conectando ojalá que de pura suerte caiga otro símbolo que nos ayude a seguir conectando y ok vean unos pagos tan sencillísimos no son unas líneas tan cortitas casi 300 x unas líneas tan cortitas hijos de esos 600 veces nuestra apuestas y nada más vale ya se la saben código sexter en los casinos y ya les mostré cómo registrarse para que no se registren en casinos fake registrense en el oficial el link está en la en la biografía de mi instagram vale enorme pago enorme pago o sea gente ni amerita comprarle el tercer bono con un bono ya se lució con un bono explotó esto es la frozen tropics yo les dije esta le traigo confianza ahora no siempre se avienta pagos así no siempre si ahorita ya no paga realmente hay cero quejas ya pagó lo que pague dos veces tan rápido es difícil pero se lo puede hacer si quiere aunque ahorita ya se aventó varios giros muertos vale pone buenos wilds buenas combinaciones ahí un más 8 vale ya tenemos un por 16 ya empieza a ser algo bueno obviamente no se nos compara con nuestro casi 200 x que teníamos ese rato pero un bono malo está haciendo recuperar la mitad de lo que vale el bono ahí va a seguir conectando la uva entonces hay chance todavía de poder ganar más conecta ya profito otra vez gente frozen tropics ya saben ahorita yo estoy jugando en sol casino vale por si quieren saber en cuál ando ando en sol casino ustedes se pueden registrar aquí ahorita estamos viendo que la frozen tropics está pagando bien solo con calma precaución ya saben gente arriesguen solo lo que estén dispuestos a perder lo bueno de royal partners es que cuando ganen que es lo complicado porque ya saben en pragmatic play los proveedores todos los juegos a veces cuesta mucho trabajo ganarles lo bueno es que cuando ganarles cuesta mucho dinero lo retiran sense matinיסimo vale instantáneo casi 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 no es que se la rifa la frozen tropics oh oh es iguales buenas Hijo le necesitamos un as una sandía Una cuina no conecto nada vale Pero pagó y vamos a hacer Una batalla pareja Le voy a comprar el tercer bono Dos bonos seguidos pagado Tres bonos seguidos pagará Tres seguidos Lo veo muy complicado que una slot pague Una vez está difícil Ahora que justo te pague dos veces seguidas Pues muy complicado tres veces seguidas Ya eso ya es A veces pasa pero ya es Muy 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 poco probable Empezamos con un guay amarillo Pero el guay amarillo ahorita no trae tanto efecto Porque no nos multiplica Gran cosa Allá hay un guay rojo que me gustaría quebrar Porque es el que trae números más altos Para incrementar ahí Un jack acá no conecto pero bueno Ahí va va habiendo quiebres Tenemos un por siete Necesitamos más conexiones el otro bono parecía que no iba a pagar Y de repente si pagó Este ciberman Tres veces seguidas está muy complicado Pero si vemos el resumen Les voy a mostrar el resumen Que tenemos aquí Bendita Frozen Tropics la reventó Vale termina el bono y ven Resumen 600X 150X 150X 10X Hermosa reventada Que se aventó Pero bueno amigos Ya saben Códigos extra en cualquier casino de Royal Partners Aseguren su dinero Que su dinero cuando lo quieran retirar Si lo retiren En el casino no van a ganar Hasta que retiren Vale En el casino pueden salir Ganando de una slot Ganando de la ruleta Del Black Jack Crescita en canilada Etc Pero mientras el dinero está en el casino Todavía no han ganado Una vez que lo retiran Realmente ahí es cuando ya ganaron Y aquí en los casinos de Royal Partners Ganan Rápido Espero explicarme bien Saben A que me revieron Retiran Y eso ahora si Ya ganaron Porque su retiro Es rápido Vale Gente Link de Twitch en la descripción Seguramente ahorita Estamos en vivo Denme click Y seguramente Ahí vamos a estar en Twitch Y códigos extra En cualquier casino de Royal Partners Yo me tengo que despedir Adiós